Sí, realmente un año que comenzaba complicado por el tema de que estábamos un poco abajo en el promedio, pero bueno, después fue mejorando, fue cada vez siendo mejor, así que bueno, esperemos que termine de la mejor manera y con una alegría para la gente de San Martín. Sabemos que los equipos tienen muchas posibilidades, siempre decimos que el fútbol da revanchas, el primer torneo fue bastante atípico para ustedes, sabemos que se ha trabajado como todos los clubes de conciencia, el segundo fue mejorando, ¿y qué mejoró Mario para estar hoy en la final? Yo creo que los chicos estuvieron más tranquilos fundamentalmente en lo que es la parte anímica, la parte que ellos tenían que soltarse un poquito porque bueno, hicimos un campeonato primero de 23 puntos que por ahí sí, si bien habíamos mejorado en el promedio del descenso, todavía faltaba, pero bueno, ya estaban un poco más tranquilos los chicos para jugar el partido tras partido, y bueno, después fuimos encontrando la regularidad que no habíamos tenido a lo mejor en el primer campeonato, todos los chicos siguieron entrenando de la mejor manera, por ahí también tuvimos la suerte de incorporar a Cristian, que es un jugador importante en lo que es el andamiaje futbolístico de San Martín, más todos los chicos que estaban jugando desde el primer campeonato, y bueno, tuvimos la suerte de encontrar esa regularidad, como te decía recién, y de terminar de la mejor manera. Con Cristian en la mitad de la cancha, adelante como número 5, facilita el trabajo de Matías Gómez, que viene haciendo un trabajo realmente espectacular, aunque no ha estado en estos partidos, se va a perder un partido en la final. Sí, Cristian se acopló rápido a lo que queríamos nosotros, si bien hizo casi todo el campeonato con Matías, ahora tuvo la posibilidad Santiago Almada de hacerlo, que lo ha hecho de la mejor manera, incluso el último partido que fue el domingo pasado con Municipal, lo eligieron la figura de la cancha, nosotros teníamos mucha confianza en que así fuese, que lo iba a hacer de la mejor manera, pero bueno, tenemos chicos de los que están jugando con continuidad, lo están haciendo muy bien, y los chicos que han ido entrando en su momento cuando se los necesitaba, también han cumplido de la mejor manera, así que bueno, gracias a Dios vamos a tener únicamente a Matías todavía con una fecha de suspensión, y a los demás van a estar todos a disposición del cuerpo técnico. Es decir, has encontrado de a poquito el equipo con la sumatoria de Cristian, citamos a él, pero estamos hablando de los 16 o 18 o 20 jugadores que habrá en el plantel, ¿no? Pero me refiero a esto, que cada domingo no tuviste que hacer demasiados cambios, pero siempre estaba la base del equipo. Sí, gracias a Dios, por eso mismo te dije que encontramos esa regularidad. El equipo prácticamente salía de memoria, gracias a Dios tuvimos varios partidos que repetimos la formación, porque así nos gustaba, porque así creíamos que teníamos que jugar el partido, después hemos hecho algunos cambios también, y esos cambios que hicimos, o que lo hicimos por alguna suspensión, alguna lesión, o porque creíamos que tenía que ser así, han cumplido de la mejor manera. Así que hemos tenido esa cuotita de suerte en la cual pudimos repetir el equipo. Mario, bueno, ahora se viene la primer final, nada menos que allí en General Dehesa, ¿cómo van a ser? ¿Van a viajar el día sábado? ¿Van a concentrar allá? ¿Cómo lo van a hacer? No, tenemos pensado por el momento, bueno, recién anoche nos enteramos que era la primer final allá, tenemos pensado viajar el mismo domingo, y bueno, como hemos hecho en todos los partidos, ¿no? Así que llegar con tiempo como para que descansen un ratito los chicos, y bueno, y después afrontar el partido que es muy difícil, pero bueno, lo vamos a afrontar con las armas que tenemos nosotros, de la mejor manera, y esperemos volver con un buen resultado para afrontar la segunda final. Salvo Matías, todavía no se sabe, bueno, Matías que todavía está suspendido, pero no sabe si tiene lesionado hasta esta noche, ¿no? Aparentemente todos los chicos terminaron bien, si es como decís vos, la única baja que tendríamos es la de Matías, así que bueno, los chicos que jugaron el partido, como te decía recién, creemos que están todos bien, vamos a ver esta noche en el primer entrenamiento de la semana, cómo responden, cómo están, si hay que hacer algún entrenamiento diferenciado con alguno, o van a entrenar todos de la misma manera, pero bueno, contamos con muchos chicos, con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimas ganas de jugar, así que bueno, ahora gracias a Dios el problema va a ser para el cuerpo técnico para elegir los 16 que vayan a viajar.